Bueno, todo esto se da en el marco de la protesta nacional contra la reforma tributaria, donde a nivel nacional, en diferentes ciudades del país, se vienen desarrollando este tipo de protestas. Acá los jóvenes en Barranca Bermeja estaban en la zona de obras públicas, donde la fuerza pública llegó y agredió a jóvenes, y esto generó una respuesta agresiva por parte de los mismos. Entonces, esto generó una espiral de violencia, que no es eso sino hasta medianoche, y anoche, después que llegamos, intentamos intermediar para resolver pacíficamente el conflicto, pero fue muy complicado porque el ESMAC no quería ceder en las pretensiones de desalojar, de disolver la situación. Entonces, estuvimos ahí acompañando, garantizando los derechos de los jóvenes que venían protestando y garantizando el derecho a la protesta.